Sí, bueno, desde mi punto de vista, la aprobación ha tenido un proceso exprés con muchas irregularidades. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero, entró una pieza de correspondencia a parte del Ministerio de Gobernación con una propuesta de ley para un registro de víctimas del Mozote y facilitar poder establecer su estado familiar, algunas que no lo tienen establecido, y poder incorporarse o poder beneficiarse del registro. Hasta ahí estamos bien, una iniciativa de ley que nos parecía interesante, que tenía cosas positivas, que era necesario analizar con mayor detalle. Vino incluso el día de hoy en la comisión representantes del Ministerio de Gobernación a comentarnos sobre esa propuesta, a comentarnos cuál era la razón de hacerla, cuál era la necesidad, las ventajas, etc. Hasta ahí vamos bien. Acto seguido, se retira los representantes del Ministerio de Gobernación y anuncia a la bancada de nuevas ideas con representación en la comisión que ellos tienen una propuesta nueva sobre este tema y que se va a dar lectura a esta propuesta para dictaminar. Entonces, acá hay un problema importante, porque en primer lugar, no es un problema que una bancada tenga una propuesta sobre ya un expediente, eso está perfecto. Sin embargo, es una propuesta que no se entregó por escrito, simplemente se leyó. Y al leerse, al leerse nada más y no tener algo por escrito, no ha habido posibilidad real y de manera responsable de poder analizar adecuadamente el texto que entró del Ministerio de Gobernación y esta nueva propuesta, compararlas, ver por qué se habían hecho cambios. No hubo una mayor explicación de esto. Uno de los temas más importantes que yo observaba con los representantes del Ministerio, cómo vamos a hacer para que la facilitación de los trámites no beneficie de manera inadecuada a aquellas personas que no son víctimas o que podrían aprovecharse de manera indebida de esto. Y de parte de los representantes hubo una respuesta, pero había necesidad de profundizar un poco más en esto. Pero luego, con esa nueva propuesta, no hemos podido determinar si esa situación es así, porque ha sido nada más leída, no la hemos tenido en ninguno de los demás partidos por escrito. Lo correcto hubiese sido colocarlas en un cuadro comparativo, para ir artículo por artículo, analizándola, y también que se diera la oportunidad a los demás grupos parlamentarios que estamos en la comisión, como los que no están en la comisión, para poder presentar una propuesta. Luego, se dictaminó tal cual, y bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Los diputados de la bancada mayoritaria se están poniendo en una posición que les coloque en riesgo de cometer errores, que la ley no quede bien. No se ha querido llamar a las organizaciones de víctimas, que tienen un rol importante. Las víctimas del mosote están organizadas en una asociación. También la asociación de tutela legal, María Julia Hernández, les ha dado representación. Y son las dos organizaciones con mayor legitimidad para poder hablar sobre las víctimas del mosote y lugares aledaños. Se dijo que invitarles a revictimizarlas. No, no invitarlas a revictimizarlas. No pedirles opinión sobre eso. Hay un principio que las víctimas están al centro. Y toda decisión que implique temas de justicia transicional, debe consultar a las víctimas si ese esquema les funciona, les beneficia, les ayuda, garantiza sus derechos. No se hizo así. Y también el problema es que esa ley, además de estar siendo impuesta y no tener esa legitimidad, por otra parte, está faltando al principio de máxima publicidad. Es una ley que no hemos tenido en papel, no hemos tenido en texto. Lo hemos nada más escuchado con una lectura. Y eso no permite ni a la sociedad ni a la comisión poderlo analizar y discutir. Y para terminar, al no haber discusión, también tiene vicio de inconstitucionalidad. Por lo tanto, se ha aprobado de una manera irregular, de una manera que nos parece muy dañina para el proceso de formación de ley y también para los intereses de las víctimas que van a despertar con que hay una nueva ley que va a regular maneras de poder acceder al registro, pero no se les ha preguntado. ¿Por qué consideras que se hicieron estos cambios de último momento? A ver, porque hay algo que no quieren que sepamos a lo mejor, ¿verdad? Eso me parece preocupante. De hecho, la propuesta de entrada tiene aspectos que parecen buenos, pero hay que ver el detalle. No nos podemos ir solo con que confiemos en esos diputados porque hacen lo mejor para el pueblo y porque el pueblo los eligió. Un momento, el pueblo les eligió para representarles, no para hacer las cosas de manera escondida, express y que nadie se dé cuenta de qué es lo que se está haciendo. Eso me parece que la pregunta es, ¿cuáles son las garantías que nos da esta ley, este proyecto de ley para estar seguros de que no se va a beneficiar con dinero público a personas que no son víctimas y que no tienen, digamos, la calidad que requiere, ¿verdad? Y beneficiarse de esto en detrimento de las víctimas verdaderas. Ok, muchísimas gracias.